Santiago Hernández, Alejandro Salazar, la empresa Quindío Aventurero, en cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Santi cómo nos sentimos excelente bienvenido vamos a disfrutar de este vuelito con Quindío Aventurero chao vamos a la vizca un poquito ¿Está bien? Estoy llevando tranquilo en la mosca de aburro. Se me ayuda a tu cuerpo. Se despierta un poquito. Se despierta. 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 Lo Mill flexionamos. No sent estou desciando. No sentimos. Cuatro. Vamos a poner un cañón. Vamos a ir. Estoy mirando esta primera corriente, hacerlo alto, para agarrar, ¿ya? ¿Esto puedo garantizar? Sí. Para estar más seguros de que vamos a llegar a donde llegue con la señora, ya te lo hicieron acá. Vale. ¿Estás conmigo en la silla, amigo? Excelente. Por favor. Gracias a todos más, Santi. Chau. ¡Chao, muchachos! ¡Chao! ¡Wow! ¡Woo! Esperamos. ¡Miradio, el camino es sin nada! No te lo estoy encantando. Espere, Thenza, Thenza. Estamos aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Ya, ya veo que no puedo estar mucho más de la izquierda, pero voy a poner un poco más. Y voy a poner una derecha. Por arriba, voy a poner esto en el cuerpo. Y la pared es de la izquierda para que quede. Y la pared es de la izquierda. Y la pared es de la derecha. Sí, la pared es de ahí. Ahí es donde se va a preparar para que le pude la mano. Pero eso que se lo está tomando, lo que se ha pasado. Y la pared es de la izquierda. Y la pared es de la izquierda. Y la pared es de la izquierda. Y la pared es de pico. A ver si es de la izquierda. Y la pared es de ahí. ¡Nos despedimos, Santi! ¡Nos despedimos!